Viviste extrañando a la tía, nunca supe que te perdía. Sebastián Yatra parodia Bad Bunny para arrancar su tour mundial. Sebastián Yatra está de enhorabuena. Su armadura empezaría exactamente el día de ayer en la Ciudad de México. Una fecha que sin duda alguna, el colombiano lleva esperando durante bastante tiempo, pues para celebrar la llegada de este gran día esperado para el fanático, como también para el cantante. El creador de temas como Tacones Rojos, quiso recrear uno de los TikToks más famosos de Bad Bunny recientemente, en el video El Conejo Malo. Observa a los fanáticos que hacen cola en el Toyota Center en Houston, Texas, para así disfrutar de su concierto próximamente. En el video se puede ver a Bad Bunny sosteniendo una copa de vino blanco, mientras mira a través de una enorme cristalera de la habitación de su hotel, desde la cual se puede visualizar casi toda la ciudad de Houston. Observará exactamente dónde dará su concierto. Por lo cual Sebastián Yatra quiso imitar sus movimientos, con copa de vino incluida. Y aunque esta vez no se trata del Toyota Center, se trata del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Por lo cual el cantante únicamente expresaría en la sección de comentarios, aquí los espero. Las reacciones de los fans claramente no se harían tardar, ya que rápidamente se destacan dos muy rápido. No encuentro ninguna diferencia. Como también otra que dice así, Wild Bad Bunny, mejor Yatra Yatra. A pesar de cualquier cosa, Yatra y Bunny son dos artistas referentes de la industria de la música a nivel internacional. Pues los cantantes han demostrado en más de una ocasión que el género urbano no solo es el único que los controla. Ya que fuera de este propio género, ambos cantantes han regalado hits de otros estilos, que han acabado sonando a través de playlists internacionales. Por ello llenando estadios y ofreciendo auténticos conciertos y es pan comido para ambas partes. Pero a pesar de todo esto, ambos disfruten estar con cada fan suyo, regalando sí momentos bastante icónicos a través de redes sociales. Cabe mencionar que Darmatur pasará también por España. Dando así el 18 de junio quedará el pistoletazo para la salida de Bilbao, y posteriormente recorrerá a otros puntos del país. Pues según se reveló la gira por España, acabará el 17 de julio. Sin embargo, en los países donde claramente pasará Darmatur, entre ellos México, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Colombia y Ecuador. Y aunque se podría pensar que el cantante estaría bastante quieto con el Darmatur, esto parece ser que es una total mentira. Ya que a través de redes sociales ha compartido finalmente el primer tráiler, acerca de la cena vez pero ya no. La serie que protagoniza gracias a su gran amigo, Manolo Caro, y en la cual hará finalmente su debut actoral. Generando sí bastante polémica y también ruido, puesto que el cantante graba escenas subidas de tono, siendo esta todavía más sugerentes. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, y lo que pasa constantemente con él. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con él. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!